Buenas queridos amigos, hoy os voy a hablar de las series de televisión. Os prometí hacer un apartado especial en este canal para tratar las series, porque hay mucha gente que en estos días se ha dedicado a ver series para entretenimiento y una de las series que os voy a recomendar es Rise It by Wolves. Este nuevo mundo es nuestra tierra prometida. Estos niños son la futura humanidad. Rise It by Wolves, creado por lobos. Es una serie de 2020, creación de Aaron, no sé si lo pronunciaré bien, Gucicowski. Bueno, ¿de qué trata esta serie? De esta serie trata de, para los que os guste, la ciencia ficción. Un 91% de la gente que la ha visto, a mí me encanta la ciencia ficción, de hecho vi el tráiler y me la... Está en plataformas. En España no sé si yo la he visto por HBO, Netflix, etc. Hay varias. Es que me he visto un montón de series durante estos meses de pandemia. Y esta me la traje entera porque la temática me llama mucho. Y os voy a intentar poner un tráiler de qué va. Espero que no me lo tire la propietaria de las imágenes, la productora, porque encima voy a hablar bien de la serie porque es una serie que a mí me encantó. Fue la fe en lo irreal lo que destruyó la Tierra. Nuestros enemigos construyeron un arca que ahora se dirige hacia aquí. Creen que permitir que los androides críen niños humanos es un pecado. No pueden saber lo que soy. Es el arma más potente que hay en este planeta. Debemos destruirla. Quiero tener éxito en mi misión. Quiero que mis niños estén a salvo. Bueno, yo comprendo que no a todo el mundo le gustará la ciencia ficción. Ridley Scott es muy bueno. Os voy a dar algunos datos técnicos. Tiene 10 episodios. De momento, una temporada. A mí me llamó la atención el tráiler promocional de la misma. ¿De qué va? Pues mira, lo típico. La raza humana, como siempre, pues la liamos, ¿no? En el planeta Tierra destruimos el planeta. Nos enfrentamos entre nosotros. Una guerra. Y, bueno, un desastre. O sea, el planeta Tierra, inhabitable, y nos tenemos que marchar. Entonces hay dos frentes o facciones. Y tenemos, bueno, están los religiosos. No hay una... No se llama católica o... Pero hay una gente que adora una religión. Puede ser el dios Sol, por ejemplo. Por decir, de una manera... No sé si es el Sol, la Luna... Bueno, no os voy a desvelar nada de la serie para que la veáis. Os estoy dando... Esto no es spoiler. Esto es el preludio. Es en qué se fundamenta el guión de la serie que vais a ver. Si yo os estoy contando el argumento de qué va, de qué nace. La historia que se va a desarrollar a lo largo de 10 episodios. Que me los vi de tirón. Porque me encanta la ciencia ficción. Y está bien hecha. Los objetos especiales, las naves espaciales, etc. Androides. Hay un androide que me sonaba a mí del cómic. Hay dos tipos de androides. Bueno, pero... Ya lo iréis viendo. Bueno, lo que os estaba contando. ¿De qué va la serie? Bueno, pues hay dos facciones, dos grupos en la Tierra que destruimos el planeta. Y tenemos que emigrar. Entonces, unos tienen la original idea, pues, de mandar niños humanos y grupos de gente de la raza humana en una nave espacial en busca de otros planetas desconocidos a habitables para habitarlos. Para continuar allí con la especie. Y tenemos la otra facción, el otro bando. Que manda los embriones humanos para que se desarrollen y los van a poner al cuidado de dos androides. Que esto es lo que habéis visto en el tráiler de la serie de inicio. Tenemos dos modelos diferentes de androides. Llegan a un planeta desconocido. Y estos, de hecho, la van a llamar a ella madre y a él padre. Son los que van a intentar tratar de sacar adelante a una serie de hijos, a prole. Y nos vamos a encontrar a lo largo de diez episodios que está muy bien. Está muy bien porque plantea, bueno, tramas complejas y tramas habituales. Entonces, en la tierra, pues, el poder, el fanatismo de la religión. Hay una crítica social, hay una crítica al enfrentamiento que tenemos entre nosotros en la raza humana. Todas las guerras que hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Matándonos los unos a los otros. Y lo que es peor, destrozando nuestro planeta en el que vivimos. Imagínate, bueno, ahí tienen las catástrofes nucleares. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, no hace falta que sean lo de Chernobyl. O lo de la última pandemia, por ejemplo. Que parece ser como un virus de un laboratorio, ¿no? Esto, al igual también, lo que hemos estado viviendo estos últimos años, podría dar para una serie de ciencia ficción o de cualquier cosa. Bueno, volvamos a Right Set by Walls. Me gustó el título, me llamó la atención, me gustó el tráiler. Vamos a ver dos argumentos cruzados. Que nos va a plantear lo que nos plantean muchas series, telenovelas. Yo he analizado en este canal telenovelas de televisión, como la Antena 3 Televisión, la de Amar es para siempre. Que, por ejemplo, mezcla. Tú ves a quien haya visto a Amar es para siempre. Tienes el personaje de Doña Arisi, que parece muy mala. Y luego a Anabel Alonso, que hace el papel que parece buena. Pero luego te das cuenta que ni ella es tan buena, ni ella es tan mala. Bueno, para quien no conozca la serie de Antena 3, os pondré por lugar algún enlace por aquí, si os interesa ver series nacionales. Pues en esta serie de Antena 3, como os estaba diciendo, pues tienes también al coronel, que mató a la hija de Doña Manolita, que lleva el bar de la plaza. Bueno, donde se desarrolló la serie. Pues quien quiera saber más, he hecho varios vídeos de YouTube hablando de esta serie. Bueno, de plaza de los frutos, me parece que se llama. El coronel, y como muertes a sus espaldas, esto se desarrollará, se está desarrollando, todavía no se han emitido muchos episodios, y no os voy a desvelar tampoco. Os he contado lo que ha pasado, por si os queréis enganchar a otra serie. Pues tampoco luego tiene también su lado humano. O sea que no todo es tan bueno ni tan malo, porque esto es más vida real. En las películas y series de antes, en la época de mis padres, mis abuelos, había un malo claro. Me acuerdo yo, el padre de un amigo mío, que ya es abuelo, pues no entendía las películas, sino era el malo era malo, y el bueno era bueno. O sea que el bueno siempre tenía que ser bueno, y el malo siempre tenía que ser malo. Y sin embargo, en la vida real, tú eres muy amiga de esta persona, y crees que es una buena persona, igual es una HP, ¿no? Esto nos ocurre. No todo el mundo es malo, malo, ni todo el mundo es bueno, bueno. El que crees que es bueno, igual es malo, y el que crees que es malo, igual tiene algo de bueno. Esto ocurre en la serie de Antena 3, y ocurre en Raised by the Walls, porque vais a tener esto que os estaba contando, y ya, cuando vayáis los episodios, os daréis cuenta de que hablo... No he hecho spoiler, pero vais a ver que igual, quien creéis que es bueno, no es bueno, quien creéis que es malo, no es malo, y que estas tornas se intercambian papeles varias veces a lo largo de los 10 primeros episodios, que no sé, pero por lo que ha gustado, yo creo que harán alguna otra temporada. No tengo más datos, no os puedo hablar más, que a mí me gustó. Es bastante lineal, es bastante sencilla, y bueno, decorados al final, utilizan un planeta, bueno, cuando se hacen la recreación de un planeta, quitando las naves espaciales, y bueno, sí, es sofisticado lo de... porque el androide madre vuela, pues quitando estas cosas, puede ser cualquier desierto, o sea, el plató de rodaje no se ha complicado mucho. es original, pero muy sencilla, y sí, quitando efectos especiales, es una historia bastante lenta, que por cierto, a mí me recordó, hay un episodio que me recuerda a las pirámides de Egipto, no os diré cuál, ya lo veréis, lo único que os voy a decir que, si te gusta la ciencia ficción, creo que es una serie muy recomendable. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.